No hay pared ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Sal! ¡Sal, comarde! ¡Que te queremos ver! ¡Sal, barica! ¡Joder! ¡Sal, señor, boy! ¡Claro, claro! ¡A ver, no me tiró en la bala! ¡Que se va a la cabeza! ¡Le he quedado una ida, ¿no? ¡Sí! ¡A ver, le he quedado! 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 ¡Uy! ¡A ver, le he quedado! ¡Has nada avisado, boludo! ¡A ver, le he quedado! ¡Vuelve, ya! ¡Vuelve, ya! ¡Vuelve, que te espera un chifre! ¿Has pillado o no? ¡Sí, casi no te hemos dado! ¡¿Has pillado o no?! Soy el que grabo. ¡No quitas, eh! Sí, estaba grabándolo. ¡Hostia, cojonudo! Ya no sé qué tal se trae porque no he hecho mucha película con esto. ¡Eeeh! ¡Sí, que se ve bien! ¿Qué tal, Jorjito? ¿Cuántos años? ¡Ven aquí, Jorjín! ¡Ya lo veo al lado! ¡Él se va a abrir! ¡Qué señor te hemos dado! ¡A ver, cuántas llevas! ¡Eh! ¡Hemos fallado un huevo! A ver, ¿cuántas llevas? ¿Tienes una vueltecita? ¡Joder! ¡Has estado bien, sí, sí! ¡Eh, pero nada con las que te hemos tirado! ¡Super pollo! ¡Eh, aquí me ha pegado una! ¡Uh! ¡El agua me ha ido por debajo! ¡Ya ves tú, eh! ¡Ya ves tú que están por encima! ¡Joder, es que la ira me lleva por todos lados! ¡ anyone! ¡Lo habíamos dicho que me ha quedado un gato escondido! ¡Que tiren, que tiren! Es que van a repetir. ¿Eh? A eso sí, cuando iba corriendo por ahí, se hacía... Pa, 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 ¡eh! Aún había uno que estaba escondido, y pa, 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 no podía parar. ¡Eh, no te hemos dado tanto, Jorjito! ¡Exagerado! ¡Joder, es, eh! ¡Dos en la espalda, y uno aquí! ¡Eh! No sé cómo, pero... ¡Las suficientes para que vayas cocidito! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, por lo menos nos hemos gastado el dinero en algo... Tanto que el valor, porque vamos... ¡Jorge! A ver, a ver, a ver... Si os regáis a Laura, no lo consiguió ¡No voy! ¡No voy! Con el machurrón de amarillo ¡Ay, qué guapo esto es, Jorjito! Que te ha cagado un pájaro A ver, tú A ver, el morao Me has metido unas de las panas ahí Aquí también llevo alguna, me parece ¿Eh, Jorge? ¿Dónde estás? A ver tú el tuyo Las heridas de guerra Yo soy alemán Yo soy alemán Y estoy llevando los ojos porque va el gasto Pues me tiraba la tuya ¡A por ti, papá!